Marcos, Marcos, que parás, que parás, que parás, que parás, que parás, Marcos. Ahora estás atrás, ahora. Pedíla, pedíla, pedíla. ¡Eh! ¡Venga, pedílo! La salida, venga, la salida. Dónde vuelta, Dimas. Pedíla, atrás. ¡Venga, amigo, venga! ¡Vení, bauti, abrí, tenétese, bauti, no te cierres, abrí, quedate bien, abrí, quedate bien, abrí. Pedíla, Lucio, pedíla. ¡Lucio, pedíla! ¡Lucio, pedíla! Está bien, Dimas, está bien, está bien, está bien. Pedíla ahí, Dimas, pedíla ahí, Dimas. Y acá va de empezar el primer pie, porque cuando todos vengan, afectan los detrás. ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Apúsa atrás! ¡Bien, Nico! ¡Sí, vuelta! ¡Dale, chicos, dale! Ahí se pasa la ubicación por González, ¿eh? Esto es General Paz, ¿qué estamos haciendo acá? General Paz y... ¡Dale, Paz! 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 ¡Tengo los arrojos acá! ¡Dale! ¡Dale, Paz! ¡No se metan tanto! ¡Ey! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás, Lucio! Lucio, no te vayas más para atrás, Lucio. Por eso, dejálos ahí. Bien, va a pasar un poquito que me vino Capri para mí. Dale, venja, dale. Dale. Dale, mueve la pelota, eso. Bien, perfecto. Andá, andá para adelante, andá para adelante. ¿Te conseguís yoril? Si. Si. Ya. No, 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 no. Ja, ja. La calida, Pedro. Pedro, vos la calida. La calida, la calida, la calida, la calida. 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 La calida. La calida. La calida, la calida. La calida, la calida. La calida, la calida. La calida, la calida, la calida. La calida, la calida, la calida. La calida, la calida. La calida, la calida. Gracias. Guarda. Estadidos, fuentes. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bumba. Gracias. 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 Parado. Parado. Hey. No vas a andar medio. Ciérrense. Paran cierre. Ciérrense. Por el año más. Informe. Claro que hay. Entonces. ¿Qué pasa? P covered. No. 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 Pedro, vas atrás, ya, va a destruirte el ocaso, Pedro, no, no cuidas, dale, vas atrás. Pedro, vas atrás, ya, va a destruirte el ocaso, Pedro, vas atrás, ya, va a destruirte el ocaso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta ahí, andá! ¡Aguanta ahora! ¡Dale, hacélo vos! ¿Cuál es la diferencia? ¡Bien, va! ¡Abrí ahí, abrí ahí! ¡Bien, va! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva acá la pelota! ¡Bien, va! ¡Dale! ¡Bien, va! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Venga, el rebote. ¡Atento! Más cerca para el rebote. Venga, más cerca para el rebote. Mira, embajado. ¡Eh, Bauti, andá para el rebote! ¡Está bien vos! ¡Eh, vaya el todo! ¡Andá! ¡Andá! ¡Andá el rebote! ¡Andá! ¡No se meca para el rebote! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? Pedí la pelota, Marco, pedí la pelota. Pedro, 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 controlá, boludo. Pedro, controlá, boludo, controlá, boludo. Pedro, 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 controlá, boludo, controlá, boludo. Pedro, 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 controlá, boludo.